Decir con distintas frases el mismo mensaje, que él regresaría al poder con el triunfo de Abel Martínez le hizo un daño incalculable a la candidatura de Abel Martínez. Yo no voy a ser tremendista, amarillista, diciendo que todo fue calculado desde el principio por Danilo Medina. Yo honestamente dejaré eso a criterio de ustedes y que a su vez me dejen sus comentarios al respecto en la cajita para esos fines, inmediatamente debajo de la descripción de este video. Pero señores, miren, venderse como que él retornaría al palacio a través de Abel Martínez le quitó algo capital a ese candidato, algo que trasciende en las relaciones humanas, a nivel doméstico, en la calle, a nivel laboral, incluso en los deportes. ¿Y qué es? Bueno, y ni se diga en el mundo artístico. La identidad. Aquello que hace que tú te diferencies de todos los demás. ¿Por qué razón cuando Abel Martínez habla sus declaraciones pasan sin pena ni gloria? ¿Le cuesta tanto trascender que simplemente no trasciende? Pues precisamente porque al candidato peledeísta le quitaron su identidad. Se la robó Danilo Medina. Por ejemplo, cuando uno escucha que tú te pareces a fulano, no, espérate, yo no quiero parecerme a fulano, yo quiero ser yo. Incluso que cuando tú me detestes, tú lo hagas porque has reconocido algo en mí que me marca, que me identifica, aunque no te guste, pero ya tú me identificas. Sabes que eso es una impronta mía. Con Abel Martínez, ni siquiera para el rechazo se pudo dar eso. Porque la gente rechaza a Danilo, o gran parte de él, otra parte lo acepta, lo rechaza o lo acepta, whatever. Pero todos ningunean a Abel Martínez. Resultado, su candidatura no crece. Y como su candidatura no crece, porque Danilo Medina le robó el estrellato a él, entonces ahora se ha dado un efecto colateral que con toda seguridad Danilo Medina no esperaba. La necesidad de Abel de tener obligatoriamente que entenderse con Leonel Fernández. Se ha dicho que están tratando de llegar a un consenso para que, bueno, para que si en febrero la distancia que se pare a Leonel de Abel no rompe la barrera del 10, eso obligue a Abel Martínez a tener que acordar ser el candidato vicepresidencial de Leonel en primera vuelta de cara a las elecciones de mayo. Y eso es algo que Danilo Medina no deseaba. Créanme que Danilo Medina no estaría contento con situación alguna en la cual Leonel Fernández se vea favorecido. En pocas palabras, este manejo errático de Danilo, no dejando crecer a su candidato, no dejando que él mismo desarrolle su identidad, le ha salido muy caro. Porque ahora, él que decía que Leonel Fernández se tragaba el PLD y que por eso el PLD tiene que mantenerse separado amén de las alianzas a nivel congresual y municipal, tendrá que ver, por lo visto, cómo el mismo Abel Martínez, que supuestamente él estaba ayudando a llegar a ser presidente, tendrá que entenderse con Leonel. Pero él es el gran culpable de eso. Danilo es el gran culpable de eso. Porque debió hacerse a un lado. ¿Usted quería ayudar al candidato? Simple, usted es un estratega. Trabaje como estratega del candidato. No lo opaque. Y no es que no hable. Pero Danilo habla más que Abel, por la milla. Danilo es más contundente que Abel. Danilo se coge las demandas, las críticas del gobierno. Perfecto. Yo sé que usted fue presidente ocho años y que eso, al menos en teoría, convalida o justifica que salga a responder, porque fueron sus gobiernos. Pero lo inteligente era hacerse a un lado y dejar que Abel salga en defensa de su obra de gobierno para que eso obligue a que la atención pública se enfoque en él. Pero cuando usted habla por aquí y Abel por allá y por acuya a Francisco Javier, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que la atención de la gente se fragmenta. Ustedes están propiciando un déficit de atención en la gente. Tenían que ser solamente, ah, y para colmo, Charlie Mariotti, de carambola, tenían que propiciar que la gente se enfocara solamente en Abel Martínez. Pero fallaron en eso. Y yo no sé si ese fallo fue calculado. Yo no sé. Sabrán ustedes. Yo veo a Charlie Mariotti muy complaciente, haciendo coro con figuras del gobierno, Bueno, ¿listo con estos ojos? Yo no sé. Pero bueno, saque usted sus propias conclusiones. A ese candidato, en términos de estrategia real, lo dejaron solo. El resultado es que ahora, Leonel Fernández es quien está a punto de capitalizar eso. Porque con esa estrategia, fruto de una mentalidad obcecada, es decir, Danilo Medina, lo que se hizo fue aniquilar desde la cuna el crecimiento de esa candidatura. Y de algo yo estoy seguro, que en su fuero interno, Abel Martínez está consciente de lo que estoy diciendo. Yo no creo que él se sentía contento cada vez que el expresidente cogía o se hacía viral con sus declaraciones. Porque lo tumbaba totalmente. Y claro, Danilo ni puede ser presidente. Y tampoco es verdad que por él decir, voten por Abel, la gente va a votar por Abel. No. Eso solo se puede dar si el candidato desarrolla su propio engagement, una atracción de las masas hacia él que se dé de manera orgánica, autónoma. En síntesis, por lo que ya he dicho, Danilo acaba de propiciar lo que menos él quería. Entregarle en bandeja de plata el proyecto presidencial de Abel Martínez a Leonel Fernández. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti para que con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla y además si vas vía impolíticamente correcto a través del 829-741-3061 tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13.500 pero vía impolíticamente correcto te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12.500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronic RD puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vaya a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes. Estamos en 240 y tanto de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300.000. Esa es la meta para el próximo año. Así que cuento contigo. Hay mucha gente habitual que aún no se suscribe. Aprovecha y hazlo ahora. Pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario residente de Gimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24-7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije ay Dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano ahí fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otodón como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso farmacia médical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple farmacia médical GBC la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra de un descuento de $1